Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Al de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos el amor nunca gozaron Y se salvaban también la puerta negra La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú también a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ya Vale sobrando Vale sobrando ¡Gracias! Fíjate! ¡Gracias! 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 Gracias.